Música Gente bienvenidos a la segunda parte de la reparación por inyectores de una lariat... Digo reparación porque recuerden que había un fallo en el cual ya cambiamos arneses, ya cambiamos bobinas Y ahora estamos instalándole unos inyectores de los cuales nos damos cuenta que tres de ellos no son idénticos a los originales Así que estamos armando la riel de inyectores Y vamos a asegurar dicha riel ya que estén listos nuestros inyectores Empujando los inyectores hasta el fondo, si pueden ver aquí están afuerita Cuando los empujemos hasta el fondo, estos O-rings van a dejar inmerso el inyector Y esta área que es la del aseguramiento de la riel va a quedar lista para que le pongamos su tornillería Puede venir variada, en este caso son tornillos cabeza hexagonal en número 8 Y uno es número 10 del otro lado, así que vamos a asegurarnos Hay que ponerle efectos de sonido como los quiroprácticos Como los de X-Ray Bueno aquí de este lado ya está bien posicionado, nada más falta darle su apretada Pero aquí Chucho se lo pueden apretar Le voy a ayudar con los de este lado ¿Puedo asegurarlos de este lado Chucho? No necesita mucho torque en esa zona Porque es un casquillo que está en el plástico lo que agarra el tornillo Y si le damos con mucha fuerza tenemos el riesgo de soltar ese casquillo Y va a estar girando y girando nuestro tornillo y no va a apretar Así que donde sientan que ya llegó, nada más le imprimen un poquitito más de fuerza Con su matraca de un cuarto para no pasarse Recuerden que si le imprimimos la misma fuerza a una palanca en esta zona No es lo mismo que si se le imprimimos en esta zona Por eso obedeciendo a esa lógica es que usamos la de un cuarto para no barrer cierta tornillería Y cuando necesitamos apretar algo con más fuerza pasamos a la de tres octavos o a la de media Si o que Chuchito? Correcto Y entonces esa es la aportación que fue Jorge Campos que necesitaba ¿Lo conectando? Si, si, si La destreza para la conectación Tuvimos que estudiar una carrera para poder conectar los inyectores Me falta una Qué hermoso es verlos trabajar al unísono Esa es la forma correcta de trabajar Qué sensual Perdón, perdón Te apunta a morir amigo Si lo sé güey, pero fue un buen chiste lo que hice Ok Queda ahí Si va a este ¿Este fue ahí? Ahí estamos De nuevo aquí Esto no es lo No así va regularmente, pero ¿Eso qué es? Esto Es un circulo Una Manguera de circulación de gases Pero me temo que la estoy colocando mal Creo que esta es de ese lado No, aquí hay conectado ¿Ah? Es de ese lado Es que esta aquí, mira, estaba escondida Si, está escondidita Pero va aquí ¿Ya está? De ese lado ya está De ese lado ya está? Si De ese lado ya conecté todo Ok, vamos por la llave para Chica, 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 chica Chica, 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 chica Chan, 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 chan Chán, chan, chan Chán, chan, chan ya la arrancamos un ratito pero el fallo lo hace regularmente cuando el vehículo se calienta así que vamos a hacer ahora que se caliente para meterle el escáner y ver si la inyección es pareja en todos los inyectores el check engine obviamente lo tiene encendido porque se tuvo que abrir el switch cuando todos los armeses estaban desconectados y como ves las revoluciones como la ves esto ahorita ahorita ya estabilizó en 800 revoluciones no está variando ahorita pero hay que esperar el ficaleta para que deshaga ahí se fueron 20 pesos de gasolina no ahorita son como 25 baros con el nuevo precio hay que traer los vehículos con gasolina suficiente porque estas pruebas nos llevan combustible no les retiramos combustible no nos revitúa no es negocio no es negocio ¿cuánto sugerirías que llegara un coche al taller con cuánta gasolina? por lo menos un cuarto mínimo sí mínimo porque le vamos a por ejemplo este caso que es un problema de inyección necesitamos dejarlo arrancado un buen rato como el fallo lo hace caliente estás hablando de 5 o 10 minutos para que caliente el vehículo inyectando en 8 cilindros entonces lógicamente va a haber una van a haber mermado el nivel de combustible pero no es por cuestiones ajenas a estar probando los autos ¿qué estás haciendo aparte de ver pornografía en tu celular? tuve un culazo me dejó mi novio cerrando ciclos ¿por qué no dices de novia? no abuelo ¿por qué un vato no puede decir mentira ¿quién invita un bono? ¿quién invita un bono? ¿quién invita un bono? ¿qué es esta onda? es americana perdí ¿qué estás haciendo? vamos a escanear vamos a escanear el sistema del vehículo para ver qué códigos nos arroja ahorita debe de tener un montón como ya comentamos antes se abrió el switch con los arneses desconectados vamos a borrar los códigos para ver si nos encienden de nuevo ay no mames ¿qué estábamos? bueno es que mi mamá me pidió que le mande un auto donde estaba mi mamá siempre dice que soy bello ay al rato si dos el fallo se prolonga hay que estar escaneando el vehículo en el próximo video les vamos a mostrar cómo se escanea el auto y cómo nosotros podemos determinar que hay una inyección pareja en todos los cilindros puesto que si nos vamos al motor podemos ver que no está vibrando y que está trabajando relativamente parece muy relativamente porque las bases las tiene un poco dañadas ¿sí? pero la inyección es pareja así que en el siguiente video les voy a mostrar cómo se escanea este vehículo para ver si la inyección como les repito es estándar en todos los cilindros denle like a los videos suscríbanse denle sus comentarios sus dudas al respecto y nosotros a medida de nuestra posibilidad se los vamos a tratar de resolver adiós 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 ¡Gracias!